Los químicos de los alimentos nos están matando. ¿Cuántas enfermedades no padecemos por comer todos los días de estos alimentos? La industria nos está matando. ¿Por qué nos hacen esto? Por eso quiero hacer este video para advertirte de todo ese mal que nos está haciendo la industria alimentaria. Quédate, que vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Disculpen el drama del intro, pero era necesario para que te quedaras a ver este video. Y bueno, quiero informarte un poco de los químicos en los alimentos. Porque hay mucho pavor, mucho miedo por estos tan temidos químicos en los alimentos. Te voy a poner por aquí la composición química de un alimento. Y quiero que me digas de qué alimento crees que se trate. Por ejemplo, tiene ácido palmítico, tiene ácido estérico, ácido malítico, ácido oxálico, puros ácidos. ¿Y qué puedo decir? Tiene hasta cloro. No, 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 no. Tiene este, ¿qué más? Nicotinamida. Vaya, son nombres que ni siquiera puedo pronunciar. Debe ser un alimento súper, súper tóxico. ¿No lo crees? Bueno, así como este, podemos encontrar este otro. Y este otro. Y como puedes ver, todos tienen ingredientes o nombres de ingredientes que ni siquiera puedo pronunciar. ¿De qué alimentos crees que se trate? Quédate al final del video y vamos a descubrirlo. Lo que te quiero decir, no es para que te alarmes, es más bien para que tomes conciencia. En esta vida, todo es química. Incluso tu propia vida es posible gracias a la química que hay en este momento reaccionando en tu cuerpo. La combinación de varias sustancias hace posible que estés respirando, que estés viendo, que me estés escuchando. Todas esas funciones son a través de reacciones químicas. Así es, así es. Entonces no debes temerle a la química. Ahora, al final te voy a decir de qué alimentos son estos nombres todos extraños, todos rebuscados, que son difíciles de pronunciar, que a lo mejor pueden ser tóxicos. Pero lo que te digo siempre es, en realidad el veneno lo que nos hace mal es el exceso. El exceso de cualquier cosa, hasta del agua, es lo que realmente nos hace daño. Imagínate, si el agua es vida y en exceso puede hasta matarnos, lo que puede hacer cualquier alimento en exceso. Lo que les dije de los alimentos ultraprocesados, claro que lo digo con el fin de que reduzcas su consumo. Pero no es tanto por los ingredientes tan tóxicos que pueden llegar a tener, sino que estos alimentos suelen tener concentraciones un poquito más altas de todos los ingredientes que lo componen. Y eso puede llegar a caer en un exceso con poquita cantidad. Y además son muy adictivos. Imagínate, no te vas a comer un poquito, te vas a comer dos, tres, cuatro, cinco y a lo mejor todos los días. Y eso ya se convierte en un exceso. Y este exceso es realmente el veneno. Por eso te digo, no satanizo los alimentos ultraprocesados, pero sí la frecuencia y la cantidad en la que se consumen. Y es preferible comer alimentos reales que vienen de la naturaleza con mayor frecuencia que los alimentos ultraprocesados. Espero que esté quedando claro hasta ahí, porque es importante que veas la diferencia entre unos y otros. ¿Qué es mejor el alimento natural? Claro que sí. ¿Que el alimento artificial no es malo? Claro que no es malo. Simplemente es mucho más fácil caer en el exceso con un alimento ultraprocesado que con un alimento natural. Es lógico, ¿no? Y por eso la invitación siempre es comer más tradicional, más arraigado a tus raíces, que es donde cocinábamos todavía, donde preparábamos nuestros propios alimentos. Y realmente nos nutríamos de mejor manera, porque era más variedad, había hasta frutas de temporada y cada temporada de frutas, ibas cambiando pues las vitaminas que le dabas a tu cuerpo. Comparado con los alimentos ultraprocesados, que pues casi todos se basan en los mismos nutrimentos. Y por eso es más fácil llegar a los excesos. Y bueno, ya sin dar tanto rollo, es importante recalcar que no todo lo artificial es malo. No porque sea artificial quiere decir que es malo y que es tóxico y que te va a perjudicar la salud. No, no, no. Hay muchos productos creados por el hombre, productos ultraprocesados, por así decirlo, que son benéficos para la salud. Porque pues para eso llevaron un estudio previo en el que hay evidencias y se pueden replicar. Y además hay testimonios y además un montón de pruebas que avalan que es benéfico para el ser humano. Y también establecen las dosis seguras, las cantidades en las que lo puedes consumir. Repito, volvemos a lo mismo. Si tú lo consumes en exceso mayor a la dosis segura que te establecen los estudios, pues te puede llegar a caer mal, a hacer daño, a producir alguna reacción alérgica, lo que sea. Pero por eso hay que informarse de lo que estamos consumiendo. Comparado con los alimentos naturales, que simplemente sabemos que no hay que caer en el exceso y es mucho más difícil caer en el exceso con alimentos naturales porque generalmente no saciamos más rápido, no hay esa sensación de querer seguir consumiéndolos porque vamos, son alimentos naturales que nos sacian la pancita y por lo tanto el corazoncito también, ¿no? Bueno, también les dejé un video hablando de la microbiota intestinal. Se los voy a dejar por aquí para que lo vayan a ver y entiendan un poquito más del por qué los alimentos naturales te proveen más fibra y en qué te ayuda para la microbiota intestinal, ¿no? Bueno, y ahora sí te voy a revelar de qué alimentos son estos ingredientes súper difíciles de pronunciar y un montón de componentes que tiene que suenan hasta tóxicos y te voy a decir de qué alimento se trata. El primero es la manzana, una simple manzana jugosa, rica, llena de fibra y tiene todos esos químicos. Pues claro, toda la vida es química, hasta el agua H2O es química. No podemos satanizar los químicos, simplemente hay que informarnos mejor de lo que estamos consumiendo y no caer en el exceso. El segundo es un simple plátano, vaya, hasta tiene azufre. No podemos negar que esa palabrita nos cala por dentro, no nos da miedo, pero no necesariamente. Ahora, el tercero son unas riquísimas blueberries de color moradito, llena de antioxidantes, llena de fibra y sin embargo sus ingredientes se oyen súper satanizados, ¿verdad? Pero no, no caigan en esa dicotomía de pensar que los alimentos ultraprocesados son malos, simplemente hay que considerar con qué frecuencia y qué cantidad vamos a consumir y regresar un poquito más a la cocina tradicional, a lo que antes consumíamos, a nuestras raíces. Por algo, por algo, desde la antigüedad ya combinábamos esta parte de leguminosa y cereal, ¿no? Por aquello de los frijolitos y la tortilla. Y sin querer, formábamos una proteína más o menos completa con esta combinación. Les voy a dejar por aquí el video de la proteína para que vayan a verlo y sepan un poquito más a qué me refiero. Es un video un poco largo, así que tengan paciencia. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si tienes más dudas acerca de este tema, déjamelo en un mensajito privado. Puede ser que nos salga tema para otro video. Compártelo a aquellos que tienen miedo de los químicos, de los alimentos, para que deje de tener tanto miedo. Los químicos no son malos. La vida es química pura. Eso es todo y suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!